Historias de amor sin género. Los libros clásicos que nos marcaron como lectores. Que nos marcaron a nosotros y a millones y formamos una comunidad de lectores. De todo esto vamos a hacer reseñas, comentarios y vamos a dar nuestras opiniones. Yo soy Matías. Yo soy Buera. Y yo soy Almendra. Y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Novelas para Chicks. Buenas, estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada del podcast de Novelas para Chicks con una gran invitada especial, Belu. Hola. Bueno, aquí estamos por la presentación de su libro. Muy emocionadas. Gran libro. ¿Vos cómo estás? ¿Qué onda? Estoy muy contenta. Gracias por invitarme. Bueno, Prisma. Pedazo de libro. La verdad que me sorprendió una banda. Yo he escuchado un montón de cosas y lo leí ya habiendo escuchado varias cosas. Pero aún así me sorprendiste. Y te aplaudo por eso. Así que, bueno, si querés contarle al público un poco de qué trata tu libro antes de empezar. Bien, mi libro se trata de la ferrodonista Alison que su padre la abandona cuando ella tiene 12 años. Y después de 5 años, su papá quiere reencontrarse con ella. Ella lo quiere, evidentemente, porque está lidiando con un montón de problemas por el abandono. Y en su ciudad empiezan a desaparecer personas, entre ellas su mejor amiga. Y el padre puede tener información de qué le pasó a la amiga. Entonces ella decide reunirse con él. Y ahí van a pasar un montón de cosas. No quiero empezar a decir qué pasa, pero... Paréntesis, un montón de cosas. Tipo, muchas cosas pasan en este libro. Sí, sí, las primeras 100 páginas estás... Bueno, pero esperá. Lo que me parece muy interesante, que no lo considero spoiler, es que esta amiga que desaparece, después ella como que empieza a escuchar un montón de cosas. El papá le dice unas cosas un tanto raras. Y cuando va a ver a su amiga, que vuelve a aparecer a los dos días, hace un día, no sé cuándo aparece, la va a ver y dice, esta rara, esta, esta no es mi amiga. Entonces, como que como lector decís, tipo, primero, ¿qué carajo pasó? Segundo, no es la amiga. Dame más, quiero saber. Y ahí, bueno, empieza con un montón de... de cosas súper interesantes, con el concepto de doppelganger, creo que se dice. Que yo lo había visto en The Vampire Diaries. Yo también lo saqué de ahí, obviamente. Pero lo llevaste como un... como que tenía un plus, no sé cómo decirlo. ¿El doppelganger qué sería? ¿Como clones? Claro, o sea, todos supuestamente tenemos un doppelganger en el mundo. O sea, hay una almendra por ahí que se parece muchísimo a vos. Entonces, utilicé ese concepto en el libro para todo lo que tiene que ver con la fantasía. No quiero decir mucho más. ¿Y qué onda? O sea, ya es un quilombo escribir un libro. Escribir un libro de fantasía, o sea, es como que es literalmente otro nivel. Aparte, inventaste conceptos de magia, inventaste un montón de cosas muy elaboradas y muy curiosas. ¿Qué onda? ¿Cómo te surgió la primera chispa, la primera idea? La primera idea me surgió por el noticiero. O sea, sí, 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 re turbio. Pero había salido una noticia de la NASA y eso me disparó, tipo, la imaginación. En el momento menos pensado y dije, qué bueno estaría a hacer una historia con esta noticia. ¿Pero qué de la NASA? Dimensión Paralela. Entonces yo dije, ya está, es acá, es acá. Y se fue formando en mi cabeza y cuando lo empecé a escribir, no sabía para dónde iba a ir la historia. O sea, lo empecé a escribir con plena imaginación y todo lo del mundo, el idioma, todo de mi imaginación pura. O sea, de escribir y decir, bueno, lo que viene a mi cabeza va, y después le da forma, obviamente, porque si no, un quilombo. Sí, bueno. Pero más o menos todo venía de inspiración pura. Qué locura. O sea, fue todo como... ¿Viste que se dice que hay dos tipos de escritores? Escritor de brújula, que es como que seguía más como mientras va escribiendo y el escritor de mapa, que antes de escribir se hace un punteo de todo, tipo, quiero que pase absolutamente todo esto. O sea, vos fuiste más, tipo, intuición brújula, una cosa más. Fue como mitad y mitad. O sea, yo tenía el comienzo y eso es todo. Tenía la idea. Fui formando, digamos, los primeros cuatro capítulos y de ahí en más fue todo brújula y todo imaginación. Qué locura. O sea, vos te aplaudo, boludo, es un montón. No, es que yo no lo podía creer. O sea, es más, en un momento yo me quedaba capaz hasta las doce de la noche escribiendo y al otro día le contaba a mi novio, che, ¿no sabés lo que se me ocurrió? O sea, tipo, hice esto con la magia. Y yo, tipo, ¿de dónde lo saqué? O sea, ¿en qué momento a las doce de la noche escribiendo se me ocurrió eso y tuvo sentido? Y, o sea, obviamente después lo pulís. Pero, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo? ¿Cómo pasa eso? No sé. No lo puedo escribir. ¿Y qué iba a decir? Bueno, Prisma es este mundo, esta segunda dimensión. Es muy peculiar el mundo en todo. No solo en que tiene magia, que tiene un montón de cosas súper distintas, sino también visualmente es como muy llamativo. El cielo es naranja, el agua, no sé si era violeta, como todas las cosas. Al revés, el cielo. El cielo violeta es el agua naranja. Y vos lo describiste como, tipo, un mundo en el que te gustaría vivir o es como el mundo ideal en el que te gustaría ir. Porque aparte tiene algo muy como intenso con que todas las personas son muy amables y como que no está el concepto este de venganza o querer matar a lo otro, como todo este ruin de la sociedad. Asesinos. Claro, claro. Son todos amables y se empiezan a corromper un poco por estas cosas que van pasando, que fue como, tipo, mi mundo ideal. Se puede decir que en un punto sí, pero lo que yo quería plantear con Prisma es un contraste con el mundo humano, digamos. Todas las cosas que nos pasaron a nosotros a lo largo de la historia que hicieron que seamos de cierta manera y que nos vayamos corrompiendo de alguna manera. Entonces, plantear un mundo en el cual conceptos como la violencia, el asesinato, lo que sea, no existan. Entonces, sea como un mundo sin corrupción o que todavía no fue corrompido. Entonces, nada. Lo plantee desde ese lado. En un mundo pseudo-ideal donde me gustaría vivir y donde veo personas que son distintas en cuanto a calidad humana. Y eso es lo que quería plantear. Que se dé más importancia a los sentimientos, por ejemplo, en vez de a lo racional y, bueno, entre otras cosas. Sí, re. Y aparte se nota mucho, tipo, como el cambio cuando empiezan a entrar los humanos en ese mundo que como de repente las cosas empiezan a cambiar y la gente de ese lugar que estaba acostumbrada a vivir como en una burbuja de amor, como que se encuentra con conceptos súper feos. Que no los entiende y dice, tipo, ¿por qué se matan los unos al otro? O sea, ¿qué les pasa? Entonces, como que nada, plantearlos de ese lado y que la misma protagonista y el protagonista vayan descubriendo este mundo junto con el lector. Así también es fácil de digerir para el lector. Y que se encuentren con esto y digan, ah, bueno, hay otra forma de vivir, evidentemente, que no es a la que estamos acostumbrados. Claro, re. Y bueno, esto que dijiste es fácil de digerir, re. O sea, siento como que el libro está, no sé si fue adrede, pero como que intencionalmente tiene un ritmo rápido y es como que no es una cosa pesada de fantasía que de repente todos los conceptos y te dicen, bueno, están todos estos mundos y palabras nuevas. O sea, es como eso, como sos el personaje que no entiende nada, tipo de los dos chabones que van a entrar al mundo y no entiende nada. Sí. Es como que a medida que le van explicando a ellos cómo funciona todo, también te lo están explicando a vos y bueno, tiene como un ritmo... Claro, o sea, como yo estoy acostumbrada a leer un montón de fantasía, yo odio cuando entro a un libro, leo el primer capítulo y me dicen, no, porque tal príncipe del reino tal de no sé qué, no entendí nada. O sea, tipo, ¿cómo querés que yo entienda esto? Imposible. Entonces, quería que fuera algo fácil de leer y también para gente que recién está arrancando con la fantasía, si tenés, no sé, 15, 16 años, estás arrancando, está buenísimo que haya un libro así donde la fantasía sea digerible y no le dé miedo a la persona después seguir leyendo fantasía quizás un poco más compleja. Sí, re. Pero como que quería que fuera un libro adictivo, que sea rápido de leer, que tenga una jerga, digamos, conocida y que el lector vaya conociendo las cosas a medida que las va conociendo la protagonista. Y mucha gente me puso, cuando yo tenía una pregunta, Alison preguntaba lo que yo estaba pensando. Entonces, está bueno que conozcan el mundo a través de la protagonista y se hagan las mismas preguntas que la protagonista. Sí, re, 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 re. Y bueno, vos estabas diciendo todas las cualidades del libro y aparte de todo eso le sumo personajes entrañables. Y bueno, quería preguntarte cuál era tu personaje favorito y no. Y voy a tener que decir Luke. Sí, obviamente. A ver, a todos les tengo un cariño especial porque obviamente los escribí yo y siento como que ya viven por mí, o sea, yo los creé nada más. Pero sí, Luke tiene algo que a mí me encanta que es una persona muy buena. O sea, es un chico bueno, amable, sensible, que trata muy bien a la protagonista, que tiene un amor sano, que en los libros a veces es difícil de ver. Entonces, nada, me parece un personaje hermoso, sinceramente, y lo escribí yo. A todos. Sí, literalmente. Y aparte siento como que tiene un dinamismo muy lindo con la protagonista porque son, no sé si se dice así, Cat Black y Golden Retriever, algo así. Bueno, como que la protagonista es todo lo contrario, tipo, se enoja todo el tiempo, tiene ataques de iras, como todo, jajaja. locura. Gran B. Sunshine. Gran B. Sunshine, literal. Sí, sí. Y bueno, él es todo lo contrario, tipo, amor, como bueno, calmate, loca. Baja un cambio. Pero está, nada, muy bueno. Y tiene un montón de personajes secundarios en el libro, también, que se desarrollan un montón a lo largo de la historia, con representación también, que es muy importante. Y bueno, a pesar de que haya sido tu personaje favorito y todo, tuviste algún personaje que te haya costado más desarrollar, que te haya costado meterse en su piel, porque es eso, escribir es como literalmente meterte en la cabeza del personaje y si es un personaje complejo, con emociones complejas, es como que hay veces que, nada. Todo el mundo va a pensar que me resultó complejo escribir a Alison por sus problemas de ira, pero la realidad es que se me hizo fácil porque tengo una conocida que le pasó, digamos. Entonces, como que recurrí a la fuente y súper, cómo transitar eso, digamos, cómo mostrarlo en el personaje qué es lo que realmente le pasaba y por qué no podía contener esos ataques de iras irracionales. El que más me contó fue Luke. Mira. Porque lo que yo pensaba es, este flaco, es re buena persona, es re amable, es re todo. ¿Cómo hago que sea creíble? Claro. Porque, viste, cuando vos ves a una persona y vos decís, es tan buena que no puede existir esta persona, no existe. Entonces, para darle profundidad al personaje, como que tenía que justificar las acciones que tomaba. ¿Por qué es tan bueno? ¿Qué le pasó en la vida? Claro. ¿Entendés? O sea, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo reacciona ante las situaciones? Y todas esas preguntas eran las que más me costaba resolver. Porque hay veces que, quizás el personaje reaccionaba y yo digo, no, no reaccionaría así. Entonces, como que me costó encontrarle la vuelta para que no apareciera un personaje plano de es lindo y es bueno y ya. Claro. Igual cero, o sea, como lectora, cero y re siento que al contrario, o sea, como que no es que es un personaje que es buenazo y es soso y es tipo, ay, qué boludo, reacciona ni en pedo. O sea, es como muy obvio que es buenazo, pero también es medio pícaro, no sé cómo decirlo. O sea, es como que tiene su lado y también está yendo a una guerra. O sea, no es que no puede ser un buenazo si estás en medio de un ataque. O sea, es como que se nota que la esencia del personaje es ser dulce y ser bueno, pero ni ahí es como que decís, bueno, bueno, eso es lo que quería lograr, así que mejor. Lo lograste muy bien, así que te felicito. Bueno, esto, personajes que te hayan costado, ahora escenas que te hayan costado. Tipo, ¿qué te costaba más? Escribir el romance, escribir la acción, escribir el... No, el romance no. O sea, el romance tipo venían... Te corren por las venas. Sí, o sea, lo consumo mucho, entonces me salían fácil. Lo mismo los diálogos, además yo pienso en inglés primero, entonces lo pienso en inglés, después lo traduzco. ¿Cómo que lo hago? Pero me salen, me resultan más fácil los diálogos y las escenas de romance, las escenas de acción me costaron. O sea, porque vos tenés que hacer que se entienda lo que está pasando, que no sé, mueve el cuerpo para allá y que da vuelta y que vos a veces en los libros leés escenas de acción y decís, no entiendo, ¿cómo tiene el cuerpo puesto esa persona? O sea, tipo, pateó para allá, pateó para acá. Entonces, esas escenas, hacer que sean visuales y que el lector entienda cómo se están peleando los poderes o lo que sea, eso fue lo más, digamos, difícil. Claro. Para encontrar las palabras correctas para que el lector entienda la pelea y entienda en qué posición estaba cada uno y en dónde pegó la piña, ¿no? Digamos, o sea, eso fue creo lo más difícil, sí. Aparte, en paréntesis, no solo es físicamente, tipo, te pego una piña, te pego, sino que de repente aparece gente que viaja en burbujas. Claro, sí, sí, cosas que vos decís, ¿de dónde salió eso? Bueno. Pero bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿cómo fue el paso de lectora? Porque bueno, vos lees de toda la vida, tenés una cuenta reseñando libros, como que empezó tu movida por ahí, a escribir. Porque uno, en su imaginario, creería que están relacionados, tipo, que están prácticamente prácticamente la misma acción, leer y escribir, y absolutamente nada que ver. Así que bueno, nada, ¿cómo fue tu experiencia? Yo escribo desde chica, desde adolescente, pero como que nunca me había lanzado a escribir algo tan largo. Sí, escribí una novela de romance que nunca verá la luz, pero no estaba como en la onda para escribir. Y me surgió esta idea, y empecé, y me di cuenta de lo difícil que es, y lo diferente que es a la lectura. O sea, vos lees, y sí, leer te ayuda a saber qué es lo que el lector quiere o tu público objetivo quiere ver, pero no te enseña herramientas. O sea, yo como traductora tengo algunas herramientas, digamos, en gramática, pero no te ayudan mucho a crear una historia, hacerla creíble, hacer un personaje con profundidad. Entonces, todas esas cosas es como que vas incursionando y vas aprendiendo y nutriéndote vos misma de a ver cómo hago que Luke tenga profundidad, por ejemplo, te puede salir bien como te puede salir mal, ¿no? Obviamente, es como un primer intento a ver qué onda, pero nunca sabes, o sea, la forma de saber escribir es escribiendo, o sea, de aprender a escribir es escribiendo, no tenés otra opción, o sea, te tenés que sentar y escribir y ahí vas mejorando y vas puliendo tu estilo, digamos. Pero bueno, no sé. Aparte, eso es como enfrentarse de repente con infinitas posibilidades, o sea, puedes literalmente hacer lo que se te cante y me imagino mucho más en un libro de fantasía, o sea, es como que los parámetros naturales se traspasan, o sea, es como que literalmente puedes hacer lo que quieras, puedes pasar cualquier final, puedes desarrollar cualquier poder, como que de repente sos un dios y te manejas sin ser un dios. Sí, o sea, sí, es que literal cuando lo empecé a escribir, o sea, no sabés la cantidad de cosas que quedaron afuera o tramas que iban por un lado y después terminaron yendo por otro porque tenía más sentido por otro lado y en la fantasía te pasa eso porque para que todo cierre y tenga sentido al final y se entienda todo el mundo y todo, tenés que ir sacando, poniendo cosas, escribir al pedo, un montón de párrafos que decís, no, esto no va, chau. Entonces, todo eso es un proceso que lleva tiempo y te tienen que ayudar también o guiar un poco el editor más que nada para darte cuenta qué está sobrando y qué no, pues yo no quería que sobrara nada en el libro, yo quería que fuera realmente adictivo de esos libros que se leen rápido y que querés seguir el próximo capítulo y no te están contando, no sé, cómo se ve un árbol 20 horas, ¿no? O sea, porque a mí eso en los libros no me gusta, entonces tampoco lo quería hacer, me limitaba las descripciones a lo que quería que se quedara el lector, o sea, el impacto, como decís, bueno, el cielo es violeta, qué loco, o sea, ¿dónde es? Y tenías tipo algún ritual de escritura, como decir, me levanto temprano, me tomo un cafecito. Sí, no sé si está bien que lo diga, pero sí. No, yo escribía en general cuando terminaba de trabajar, tipo 5 o 6 de la tarde y me prendía un saumerio, me ponía a escribir con una música clásica, sí, 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 y después en algunos días, no todos, una copita de vino. Está muy bien, amiga, está muy bien, yo me seguía saltar con algo. No, 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 Pareciera por la fantasía y re, o sea, es como que la música también, yo cuando escribía me ponía tipo en YouTube, música para novelas de misterio, no hay que ver, una música re de, pero re porque todo el mundo, pero bueno, si algo que te... Pero es el mundo del libro, está bien, está perfecto. Y qué onda, te encontraste con reseñas, empezaste a leer cosas que decía la gente sobre tu libro, porque me imagino eso también es como un, estás entregando tu bebé al mundo y es como protección, o sea, no me lo toquen porque es mucho tiempo dedicado y es mucho, muchas emociones, no sé, qué onda, cómo fue eso. Para mí fue, fue linda, o sea, la recepción de la gente, pero además yo soy una persona que siempre con mis reseñas soy honesta y si tengo que decir este libro no me gustó por xx motivo, lo digo, no tengo problema. Entonces como que no, no tenía miedo de que alguien agarrara y le diera una estrella y dijera, no me gustó por esto y esto y esto. Si me molestan, obviamente hay reseñas y reseñas, tenés reseñas hate y tenés reseñas constructivas de decirle al, es tu primer libro, mirá, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar y creo que son las que también más te nutren a vos, porque te están diciendo que se puede mejorar en tu estilo, que se puede mejorar en tu historia, para que vos el próximo libro seas mejor y mejor y mejor. Pero hay de todo tipo de reseñas y va a haber todo tipo de reseñas, no me encontré con ninguna muy negativa, la verdad, fueron todas muy positivas, todas que les resultó adictivo, que el look es lo más, que no sé qué, que por favor saca el segundo, etcétera, etcétera. Así que por ese lado quedé contenta y hay un montón de gente que me dijo, yo empecé a leer Fantasía por Prisma y eso es un montón, porque es la audiencia objetiva mía, o sea, la persona de 16 años que no sabe nada de Fantasía y se pone a leer un libro de esto como a mí me pasó en su momento con Divergente o Los ojos del hambre, ¿viste? Es verdad, claro, como que iniciaste. Claro, ¿entendés? Yo inicié ese camino para otra persona y eso es re loco de pensar, porque a mí me sucedió con un libro y está buenísimo que le suceda a alguien con otro y que se anime a leer más Fantasía por haber leído este libro, que obviamente tiene una cuota de romance bastante importante, ¿no? O sea, como que es más ameno leerlo cuando va acompañado de romance quizás si no leíste nunca Fantasía. Sí, obvio. Y aparte es como tipo, bueno, sigan leyendo Fantasía hasta que salga, si es que va a salir, no sé si querés contar algo sobre eso, una segunda parte. No, a ver, me han amenazado ya con que saque el segundo, que por favor, que estoy esperando, no sé qué. La realidad es que no empecé a escribir nada todavía, porque, nada, fue una vorágine re loca publicar y tipo, me puse a disfrutar de lleno de la recepción, de las reseñas, de los comentarios, todo, y nada, como que tengo que empezar a planearlo porque bueno, este fue una locura escribirlo porque como te dije, tipo, escribí todo así de mi imaginación y claro, rearmarlo y que tenga sentido fue bastante caótico, entonces, quiero planear bien el segundo para que no pase eso, ese caos que me pasó con el primero, pero sí, tengo muchas ganas obviamente de seguirlo. Y sí, o sea, aparte también la historia es como que te lleva a que haya sido así un segundo libro y eso es re loco porque es verdad, tipo, como escribir en una saga, no sé si vos pensabas una saga que termina en dos o que tenías pensado, pero tenés que recontra releer el primer libro para sacar todo, para que la información coincida con y más en fantasía. porque si yo llego a decir algo que después no estaba, porque además hay muchos escenarios posibles de muchas escenas y capaz que yo ni yo me acuerdo cuál quedó en el libro, entonces como que tengo que releer, ser minuciosa y ver, porque si no, no quiero que haya un agujero de trama y que digan, no, pero en el primero dijiste esto y en el segundo, bueno, entonces como que tengo que planearlo bien para que todo tenga sentido. Nunca me metería a escribir una saga, prefiero morirme, Belén, te lo dejo a vos. Igual está bueno, como que ya tenés una base muy grande para trabajar y también como mucho cariño a los personajes, pero es eso, es como mucho trabajo mental. No, y además hay muchos personajes y tipo yo siempre cuando lo terminan de leer le digo, y me dicen, por favor, saca el segundo, bueno, ¿en qué personaje te gustaría que profundice? Y cada uno me dice alguien distinto, porque claro, hay tantos personajes y tantas historias y hay también romances de personajes secundarios con representación, entonces hay mucha gente que me dice, no, yo quiero saber qué pasó acá. Claro, claro. Y bueno, es como, ¿cómo hago? ¿Hago siete libros? ¿Cómo hago? Pero sí, mi idea es seguirlo, no sé cuándo, no sé cuántos libros, porque tampoco me gusta cuando alargan las sagas, ¿viste? Como así son siete libros al pedo, entonces quiero que realmente la historia merezca un segundo libro o un tercer libro, si no, no, sí, o sea, voy a hacer los libros que merezca la historia, nada más. Bueno, ahora vamos a salir un poco de este rol de pregunta-respuesta y vamos a picantearlo un poco. Si te vas a una isla desierta y te tenés que llevar a tres personajes de tu libro, ¿a qué tres personajes te llevarías? Y después sigo, después sigo, primero respondí eso. Y pero pará, ¿de qué? ¿Me voy de fiesta a la isla? Te vas a una isla supervivencial, o sea, vas a estar ahí sobreviviendo cinco años encerrada con esas tres personas y nada. Me lo llevo a Luke. Sí. Primero, el principal. Aliso no me la llevo porque me pelearía, ¿no? Mucho quilombo. Mucho quilombo, la mandaría, bueno. Me llevaría a Maika, que me parecería supercopado y... Uy, complicada la pregunta. Y... A Zen. ¿Mirá? Me la llevaría a Zen también. Sí. Y si ahora te dieran un arma. Y tenés que pegarle un tiro a uno de esos tres porque tienen que sobrevivir. ¿A quién? No puedo, no puedo hacer esto. Ay, tendría que haber elegido a otro que me caiga a Maika. Pero bueno, por eso no te lo pregunté antes, ¿no? ¿A alguno de esos tres te va a matar? A Zen. Y bueno, sí. De los tres es el que menos cariño le tengo, pero... Un escenario muy lindo. Pero bueno, ponele, vos decís Luke y yo me pregunto, porque a mí me pasaba tipo escribiendo, como que escribía el romance y todo eso, pero ni en pedo como que yo decía, estaría con este sujeto que estoy escribiendo. ¿A vos? Sí. Como que lo ves a Luke como un... O sea, si se materializa ahora mismo enfrente nuestro. Sí. Y te coquetea. Más allá, saliendo del... Y te coquetea. Saliendo de tu relación amorosa, como que vos lo ves como un interés amoroso o desde tu rol de escritora es como que lo despersonalizaste y es como, bueno, es un... Pasa que Luke estuvo levemente basado en mi novio. ¿Ah, mirá? Entonces, tiene como ciertas cositas que saqué de él, otras no, obviamente, pero es como bastante parecido en algunos puntos. Entonces, yo creo que sería un hombre que me atraería, digamos, si saliera del libro. No sé si... Sí, podría estar con él como Luke. Sí, sí, totalmente. Yo creo que es grave igual un poco que digas que se parece a tu novio porque toda la gente que gusta de Luke o que está tipo falatizada con Luke. No acosa a mi novio. Yo digo que se... O que se transforme, que haga la cuenta en privada porque, viste, tipo, Johanna Marcus en un momento dijo que... Ah, que era parecido al mejor amigo. Un personaje, Jack Ross, que es tipo el crush literario de todo el mundo, era parecido a uno de sus mejores amigos y dijo, no voy a dar nombre porque... Lo encontraron, olvidate que lo encontraron. Lo encontraron, bueno. Seguro. No sé, digo, pero seguro. No, mi novio dice, no digas esto, no digas que es parecido y yo te iba acá diciendo en un podcast. Pero es la realidad. Entonces, por eso siento que si sale del libro me atraería, digamos, pero nada, tiene un montón de cosas distintas, obviamente, porque uno le pone un montón de cosas para que el personaje sea interesante, digamos, en un libro, obvio. ¿Y si tuvieras que definirlo a Luke con tres características? Paciente, porque la paciencia que le den a Alison es una cosa, pero amabilidad y respeto. Verdad que esas son las tres cosas que lo definen. Siento que es el que más, o sea, no solo respeta a la relación con Alison o le da el espacio que necesita en algunos momentos, sino que tiene respeto a cualquier otra persona. Entonces, es como que es muy lindo eso, que no lo vi, tampoco lo vi mucho en otros libros, o sea, vi que se hablaba del consentimiento, qué sé yo, pero no el respeto de decir, bueno, esta persona necesita tiempo, no la voy a presionar, no le voy a decir, contame lo que se está pasando. Entonces, como que de ese lado me parece súper lindo y bueno de su parte, digamos. Qué bien los hombres escritos por mujeres. Sí, 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 bueno, de ahí que se perezcar en la realidad, bueno, es otra cosa, pero sí, es el crush de mi traía de muchas. Y si, a ver, si tuvieras que decir con este personaje me siento identificada o este personaje lo usé como para canalizar emociones, ¿a cuál elegirías? Y bueno, ¿y por qué? Sí, creo que Alison es parecida a mí, re turbio lo que voy a decir, pero es parecida a mí porque yo soy una persona que me enojo fácil, o sea, soy mecha corta, digamos, o sea, como que me enojo, me enojo fácil con situaciones que no me gustan, que tienen desacuerdos o que son injustas o lo que sea, como que tiendo a enojarme fácil. Entonces, como que bueno, es llevarlo a un extremo, obviamente lo de Alison porque ella está totalmente loca, pero es como que canalicé por ahí ese enojo que a mí me resulta, o sea, como que yo me enojo fácil, bueno, a ver, esto lo llevamos a un extremo de la ira o de una persona que realmente se enoja y no puede controlar sus sentimientos y no puede controlar lo que hace cuando está enojada o cuando está en ese ataque, que quizás es involuntario, no lo quiere hacer, no quiere herir a nadie, pero lo termina haciendo. Entonces, por ese lado de Alison y de Luke, Luke tiene una particularidad que él está todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo feliz y no sé cuánto y como que esconde lo que realmente le pasa, clava una sonrisa y sigue y yo soy muy así. Entonces, como que también me siento reflejada en él por eso, porque soy de bueno, listo, sonrisa y sigamos, fingimos de gencia y continuamos con la vida, bueno, así. Lo que hace el argentino promedio igual, pero nada, con esos dos son los que me siento más identificada. Los otros son todos nada que ver con el tipo o valiera. Aparte de re, tipo, eso, como canalizar una emoción, quizás el enojo, la ira que te surge en tu personalidad o lo que sea y llevarlo a un extremo porque también es parte del arte, o sea, es como, bueno, canalizo esta emoción y la intensifico y también la hago divertida, o sea, como que Alison tenía esos ataques de ira, pero eran como cosas medio absurdas, o sea, no es que la chabona iba y le clava un cuchillo a alguien, o sea, es como que... No, no, no piense que tenía ataques de ira y mataba a gente, no, o sea, lo bueno de Alison y del desarrollo es que es un personaje como bastante gris porque hay personas que en las reseñas me han dicho la odia a Alison, no la podía ver, tipo, la odiaba, le quería pegar 20 cachetadas y hay gente que me dice no, yo la reentendí y tipo, o sea, no entiendo lo que hace pero igualmente comprendo por qué lo hace, no sé qué y otras personas me dicen yo me sentí re identificada con Alison, me encanta, la amo, no sé qué y yo tipo, bueno, o sea, evidentemente del mismo personaje muchas personas sacan conjeturas distintas o les pasa diferentes cosas porque es subjetivo, o sea, vos lees un libro y depende cómo conectas con la historia también si te gusta más o no o en qué momento lo lees entonces, nada, está buenísimo ver esas opiniones tan diversas de un mismo personaje que vos capaz que querías que vaya para un lado y todos lo entendieron para el otro. Pero igual resiento como que, nada, te aplaudo porque es como no tener miedo a que un personaje sea extraño o extravagante o que tenga como si genera esta ambigüedad de que una persona la ama y digas, qué genial y otra persona tipo, qué insoportable por Dios que se calle o sea, es como que tiene algo o sea, no es que es un personaje que pasa desapercibido y está buenísimo así que bueno, bien por eso y bueno, te quería preguntar más sobre el romance de Luke y Allison bueno, nada, que cuentes y dejes picanteando a la gente un poco sobre su relación Es una relación bastante rara al principio porque tienen ahí como medio un enemis después como que bueno tienen que trabajar juntos entonces como que no les queda otra que llevarse bien entonces empiezan a ser medio amigos y de ahí en adelante es un slow burn interminable de que vos querés que estén juntos todo el tiempo y hay como idas y vueltas hay coqueteo hay picanteo hay doble sentido hay un poco de todo pero como que tenemos a una protagonista que también sufrió mucho entonces como que no se deja querer en un punto y él es un sol entonces como que está en ese punto de bueno, lo dejo entrar a este pibe o no a mi vida y a mi corazón digamos, ¿no? Entonces como que vamos a ver ese ida y vuelta entre ellos van a pasar cosas en el medio no es que es un slow burn y no pasa nada entre ellos hasta el final no pero mucha gente me ha dicho quería gritarle al libro dale loco ya pensé y generar eso a mí me encanta porque a mí me gusta que el romance se vaya porque vos conocés a una persona y no es que ya la segunda cita es el amor de tu vida o sea, te puede pasar pero en general vos vas construyendo tipo, vas charlando vas hablando de la vida de tu familia de tu, no sé, de lo que sea del día a día hasta que llega un punto en que decís uy, estoy remetida ya está me enamoré entonces quería que fuera así que fuera poquito a poquito se van conociendo pero tampoco les queda otra porque están ellos dos y el mundo y que se fueran conociendo lentamente y que el lector vea eso y esté así como dale sí, re y aparte primero es como un enemies to friends to lovers o sea, es como que algo así y empiezan siendo compañeros de misión de misión compañeros de combate luchan juntos contacto una sola cama todo y está buenísimo porque Cero es como un slow burn que es como bueno, che ni se hablan ni se miran o sea, como que tienen un montón de contacto hay un montón de como coqueteos o escenas que vos decís la puta madre está buenísimo y también ves interrumpido ahí, ¿no? si no mal recuerdo hay muchas cosas hay muchas cosas así que bueno si les gusta el romance saben dónde encontrar el romance si les gusta la fantasía también y bueno quería preguntarte qué consejo darías vos habiendo pasado el proceso de ser una escritora de escribir tu libro terminarlo sacarlo a la venta todo ¿qué consejo le darías a alguien que está arrancando a escribir o que está nada? ¿sabés que me llevan bastantes mensajes de chicas que me dicen ay, yo quiero empezar a escribir pero no sé dónde lo puedo poner me da vergüenza me da cosa así que bueno quedará en un documento en tu computadora o sea, el primer paso es sentarte a escribir mucha gente lo que le pasa es que se siente a escribir pensando en después en dónde lo voy a publicar después en dónde no importa eso primero vos sentate escribí tener un producto digamos para ofrecer al mundo sea la mitad de un producto sean cuatro capítulos sea lo que sea pero por lo menos sentate a escribir la historia que vos querés leer porque la única manera de cruzar esa barrera es empezar a escribir eso por un lado después donde termina es otra cosa pero primero sentarse y escribir esa historia y escribirla para vos o sea vos sos tu primer lector entonces escribí la historia que vos querés leer y que sabés que a otra persona le puede llegar a interesar o le puede llegar a gustar y después si empezás a ver podés mandar editoriales podés subirlo a Wattpad o sea tenés como un montón de opciones para después una vez que terminas de escribir mandarlo digamos o lograr que publicar pero creo que lo primero es que se animen a sentarse enfrente de la computadora con la hoja en blanco y decir bueno voy a crear una historia voy a crear personajes voy a crear un mundo voy a crear lo que sea después donde termina no importa el tema es que vos tengas ganas de escribir y sea un hobby que realmente te guste y te interese porque te tiene que gustar porque si no no te sentás a escribir todos los días un poquito para lograr un libro entonces nada lo primero es que escriban si les gusta escribir que escriban que escriban para ellos que empiecen una historia que la dejen que empiecen otra que hasta que se conecten con su propia historia y sepan lo que quieren contar re y yo creo que es re importante esto que decís tipo como escribir para uno y que no sea porque re pasa tipo yo también como escritora que se yo de escribir y pensar demasiado ay lo va a leer mi abuela quiero que sea perfecto tipo gramaticalmente Borges empiezo a escribir no 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 me gusta esta oración la corrijo y después como mucho de si se piensa demasiado o sea es como que se pierde también la idea que es un arte o sea literalmente vos estás haciendo una actividad artística que es del sentimiento y de vomitar todo lo que sentís y la realidad es que siempre o sea de cualquier libro hay reseñas de una estrella y de cinco estrellas o sea siempre en cualquier cosa el arte es subjetivo entonces va a haber gente que lo va a amar va a haber gente que lo va a odiar entonces si vos te pones a pensar uy va a haber gente que le va a dar una reseña de una estrella a mi libro y bueno cuál es el problema no conectó no le gustó a otra persona lo va a amar y va a ser su libro favorito entonces es como que no te tenés que dejar llevar por lo que vayan a pensar de tu libro por si tu abuela va a leer la escena de sexo en el libro o sea tipo no escribilo para vos que sea un producto que vos consumirías porque si vos lo consumirías va a haber otro que lo va a consumir entonces creo que ese es el primer gran punto digamos y bueno siento que igual que en tu libro se nota un montón y creo que ya te lo he dicho como que se nota que sinceramente está hecho con mucho amor o sea es como más allá de pero sí más allá de que tiene un laburazo y que de pensar todo y de tipo bueno que coordinen las cosas o sea se nota que lo disfrutaste y que porque tiene un desarrollo como emocional muy fuerte no sé cómo explicarlo que que eso las cosas se van dando todo se nota que está pensado todo se nota que está calculado está escrito como con con pasión y con amor así que bueno felicitaciones por eso un gran libro gracias bueno espero que todos puedan leer Prisma me encuentran en las redes como bellbookscamp en instagram y bellbooks en tiktok y en youtube así que nada muchas gracias por invitarme no gracias amor bueno y a mí me encuentran como almendrabooks en tiktok o almendra veiga en el resto del mundo muchas gracias por escucharnos y bueno este fue un nuevo episodio del podcast de novelas para chicks nos vemos pronto en tiktok en tiktok que nos vemos en tiktok